Antes de irte le dijiste a Toga y a Twice que ibas a ir a una misión con Davi. Ya parenla al drama, Davi, ya vámonos. Davi y Tu se retiran, se infiltran en la agencia, comienzan a revisar archivos y papeleos. Mientras buscaban un archivo importante, Davi te preguntó que eran Toga y Twice para ti. Le dices que solo son tus amigos, pero que los consideras familia ya que ellos siempre están allí para ti. Davi te pregunta que si tienes familia, te quedas en silencio. Le dices que no te gusta tocar ese tema. No puedes evitar sentir culpa y tristeza. Al recordar que tú te comiste a tus padres y a tus hermanos, hace que salgan lágrimas fuera de tu máscara. Tratas que Davi no mire que estás vulnerable. Davi encuentra el archivo importante. Salen de la agencia y notas que está amaneciendo. Davi se grita su gran chaleco y te lo pone encima. Será mejor que nos veamos con los periódicos. Será más seguro. Así es un no te quedará. Te sorprende su comentario. ¿Será que Davi está preocupado por ti? ¿Será que te sorprende? 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 Gracias por ver el video.